La selección peruana realizó este sábado su último entrenamiento a miras al partido del domingo contra Venezuela. En la víspera de este encuentro, Ricardo Gareca planteó un equipo hasta con cinco cambios, básicamente para darle continuidad a algunos futbolistas que no han tenido actividad. Uno de los cambios es el ingreso de Miguel Araujo en reemplazo del suspendido Cristian Ramos, pero además en la saga defensiva habrá otra modificación, Gilmar Lora por Aldo Corzo. En el medio campo, Ricardo Gareca le dará descanso a Renato Tapia y en su lugar estará Wilder Cartagena. Los otros dos cambios es en la parte ofensiva, estaría entrando Raciel García y Santiago Ormeño por Cristian Cueva y Gianluca Lapadula. Este sería el once con Pedro Galese en el arco, Gilmar Lora, Miguel Araujo, Alexander Kalens, Miguel Trauco, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotun, Sergio Peña, André Carrillo, Raciel García y Santiago Ormeño.